Saludo a Francisco Molinero, el veterano ya defensa ahora en el Mar Menor esta temporada. Paco, bienvenido, buenas tardes. Oye, derrota en la salida de este fin de semana, es verdad, pero con 14 puntos en el casillero y el gran inicio, imagino que para un recién ascendido las cosas se ven mejor, ¿no? Sí, bueno, está claro que a nadie le gusta perder, más cuando estamos en una dinámica muy buena, pero bueno, yo creo que cuando anteriormente también hemos tenido alguna derrota, hemos estado tranquilos, hemos seguido trabajando igual y también lo vamos a seguir haciendo con esta. Creo que al final lo importante es que cuando se gane, cuando se pierda, trabajar igualmente y tener ese equilibrio que al final es lo importante, sobre todo para cuando son campeonatos que todavía quedan muchas jornadas por delante. Una plantilla a la que aterrizabas este verano procedente del Real Murcia, que combina muy bien veteranía, juventud también, con el debutante Javi Motos en el banquillo y esa dirección deportiva de Omar Nicolás. ¿Cómo ha sido el aterrizaje? ¿Cómo fueron los primeros encuentros, no solo de la liga, sino también en pretemporada? Bueno, la verdad que mi fichaje se cerró rápido. Bueno, yo estaba pendiente de la conversación con el Real Murcia, que acababa contrato. No llegamos al acuerdo porque por parte de ellos no entraban sus planes, o sea, respetable, pero bueno. ¿Por DNI o por aspectos técnicos? No sé, no voy a entrar en esos detalles. Cada uno, bueno, haga lo que quiera. Yo, de hecho, estaba tranquilo porque, como todo el mundo sabe, yo ya estoy prácticamente afincado aquí a Murcia. El Murcia para mí es un club siempre y lo será especial. Pero sí que es verdad que un poco, pues, yo también, por la situación que yo tengo ahora, ya estoy en una situación más tranquila, que no es cuando tienes 20 o 25 años. Bueno, pues, bueno, un poco, pues, no, no, esa, cómo decírtelo, esa espera, pues, al final se hizo un poco larga y yo creo que en el fútbol hay que ser, claro, sí, 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 no, no, un poco, sí, no, ahora sí, ahora cambio, ahora, pero ya está. Al final luego Diego Mar Menor y tanto con Omar, Abre con Omar, con el míster, muy bien y a día de hoy súper contento de estar aquí en el Mar Menor, la verdad que en el día a día disfrutando muchísimo. Después de todos los años que llevo en, he tenido la suerte de estar en el fútbol profesional, disfrutando mucho y aportando, pues, miranitos de arena y a intentar que el club siga creciendo dentro de la humildad que tenemos y ya está, a trabajar día a día como lo he hecho siempre. Tenemos un muy buen vestuario, un muy buen cuerpo técnico, una muy buena dirección deportiva, el presidente también, creo que somos una familia, por así decirlo, entonces al final, pues, a la hora de ir a trabajar se hace más fácil y esperemos que podamos hacer una muy buena temporada. Da la sensación que solo falta tener un buen campo para que cuadre el círculo, ¿no? En ello estamos, en ello estamos, creo que, si no me equivoco, es algo de un tema del ayuntamiento, que ya se está, algo, un proyecto que está aprobado, que van a cambiar el césped por uno de nuevo, además. Creo que va a seguir siendo artificial, pero ya de última generación, que, bueno, que nosotros también creo que lo demandamos, lo pedimos y está claro que ojalá llegue, porque al final, cuanto un futbolista mejores herramientas tiene, pues, mucho mejores para funcionamiento. Que cuando te caigas no raspe, sobre todo los defensas que vais mucho al choque y al corte, ¿no? Llevaba mucho tiempo sin jugar en artificial, pero bueno, al final te adaptas, es así y es lo bonito del fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, te hablo de mi experiencia personal de haber tocado, pues, los mejores estadios y ahora estar en otro mundo, en otro fútbol y la verdad que es sin ningún problema, porque también es fútbol, es un fútbol muy bonito, es un fútbol, pues, que también se vive como el fútbol de primera división o de segunda división y entonces, pues, ya te digo, que disfrutando y sobre todo queriendo hacer un buen año para que el club siga creciendo, que creo que es un club que tiene muchas posibilidades para crecer. Mallorca, Getafe, Real Betis, el propio Atlético de Madrid, donde te formaste en la élite, en la máxima categoría, también en segunda división, Málaga, Sporty, Levante, hablo de memoria, el Real Murcia en aquella etapa, que qué hubiera pasado si Saúl Berjón hubiera marcado aquel penalti contra el Córdoba, con Julio Velázquez de entrenador. A lo mejor, en vez de haber subido el Córdoba, hubiera ascendido, ¿por qué no, el Real Murcia? Sí, una pena, una pena, una pena, pero bueno, la verdad que son momentos que siempre quedarán en mi recuerdo, y son cosas que, bueno, he tenido la suerte y soy un privilegiado y siempre lo diré y lo digo, que por haber llegado arriba, por haber estado compartiendo vestuario con gente, pues... Te estamos viendo ahí detrás tuya, en esa foto de la Agencia F, de la temporada 4-5, con el Niño Torres, entre otros, ¿eh? Es un partido con el Barcelona en el Camp Nou, que además ganamos 1-3, además tengo buena memoria, de momento tengo buena memoria. Aquellas dos temporadas que estuviste con el Atleti y muchas otras desde el Atleti B, entrenando con el primer equipo, imagino que guardarás recuerdos, incluso no sé si contacto también con alguno de tus excompañeros. Sí, sí, sí. Al final sueles tener contacto porque el fútbol, hoy estás allí, a lo mejor en el Atlético de Madrid, pero al siguiente año estás en otro equipo y vuelves a coincidir o te enfrentas y siempre tienes ese contacto. Y la verdad que es bonito recordar esos momentos y yo ahora en mi situación, por ejemplo, que ya soy un veterano, como suele decir en el fútbol, porque ahí me ves ahí la cara de niño que tenía, pues intento ayudar a la gente joven y a decirles, aconsejarles que el fútbol es muy bonito, es la profesión nuestra y que tienen que vivir por y para ello, para el fútbol. Y ser futbolista representa muchas cosas, no solo salir a jugar al terreno de juego, luego hay muchas cosas también detrás del futbolista, hay que hacer un sacrificio grande, evidentemente, pero luego tiene mucha recompensa y yo creo que eso es lo más importante. Transmitir los valores del fútbol, los conocimientos también y la trayectoria, porque hay que tener, imagino, la cabeza muy bien amueblada para pasar de jugar en el Calderón con Fernando Torres a hacerlo en el pitín con Titi, por ejemplo, salvando las distancias y pongo esos nombres por las posiciones, pero al final todo es historia de vida, ninguno es mejor que el otro, pero llevas mucho en la mochila y lo puedes también compartir con los compañeros. Además me gusta, me gusta cuando tengo la oportunidad, que a lo mejor puede ser alguien que le da miedo preguntarme o ciertas cosas, yo no tengo ningún problema, yo siempre he sido una persona muy abierta y hablo cuando hablo con mis compañeros o gente o cualquier aficionado, me pregunta por situaciones y demás que he vivido, pues yo se lo comento y además me gusta ayudar porque creo que es lo que yo quiero, porque yo he tenido la suerte de vivir una bonita carrera hasta el día de hoy en el fútbol y a mí me gustaría que todo el mundo tuviese esa suerte, sé que no puede ser porque sé que es muy difícil, pero sí que sobre todo esos valores que a la gente joven de trabajo, de ilusión, de respeto en el día a día, de compromiso, eso en el fútbol, si quieres ser futbolista, eso es sagrado y parece que un poco se está perdiendo eso y creo que eso para mí es fundamental y al fin y al cabo lo que yo quiero es que todos lleguen lo más arriba posible, pues yo tengo mucha gente joven ahora mismo de compañeros y a mí me gustaría verlos lo más arriba posible a todos ellos, me alegraría muchísimo. Con compromiso, trabajo y seguro mucha responsabilidad, quizás alguno pueda llegar como lo hiciste tú en su día. ¿Cómo ves esta segunda Real Federación? En la que hay equipos, pues es verdad que algunos parecen por encima del resto, caso de la Nucía, de Viera también el Intercity por presupuesto, primer equipo español que cotiza en bolsa, el propio Hércules de Alicante, el Real Murcia, pero curiosamente solo el cuadro alicantino de la Nucía está ahí como líder destacado. Bueno, es que al final el fútbol ha evolucionado muchísimo y ha cambiado mucho, yo creo que ahora ya porque tengas a lo mejor un buen presupuesto o tengas un hombre pues grande, histórico, no te va a hacer que ganar partidos, eso no te hace ganar partidos. Al final ahí ya hoy en día en el fútbol todo el mundo está muy preparado, todo el mundo ya, pues ve muchos partidos hoy en día los equipos, te hablo de hasta la categoría nuestra, ya nosotros vemos a los rivales, analizamos, entonces al final pues todo se iguala y es una categoría que también es dura y encima este grupo nuestro yo creo que es un grupo duro, un grupo con rivales históricos y bueno, hay que competir todos los domingos y está claro que si no sales pues con el mismo respeto que puedas salir con el Hércules, no sales con el mismo respeto hacia otro equipo, pues da igual, porque puedes salirle a jugarle de tú a tú al Hércules, pero si no le sales a jugar de tú a tú, en este caso de nosotros recientemente a un equipo como Marcha Malo, que puede ser un equipo más humilde y tal, pues si no tal te pueden ganar y es así, entonces al final estas categorías se igualan mucho todo eso y hay que competir cada domingo. Es verdad que en el partido de este pasado domingo ante el Marcha Malo, que era el primer partido que ganaban ellos, llegasteis con muchísimas bajas, incluso de última hora, algunos chavales del filial también, al final hay que adaptarse a las superficies y a lo que tiene la plantilla. Sí, está claro, por eso las plantillas normalmente suelen ser de 22, 23 o incluso 25 jugadores, por estas situaciones. Sí que es verdad que nosotros todos los partidos, desde que hemos empezado hasta la última jornada, nosotros vamos a afrontarlos siempre con muchísima humildad, porque yo creo que eso es lo que transmite el grupo y eso somos conscientes de que nosotros no podemos creernos más que nadie, independientemente de que estemos más arriba o incluso más abajo en la clasificación. Pero sí que es verdad que el otro día del partido, pues bueno, el campo no estaba en las mejores condiciones para los dos equipos y al fin y al cabo son condiciones que son difíciles, porque cuando el campo es barro, es agua, es campo ahí ya, entran muchas cosas en juego que tú no controlas porque no sabes dónde te vas a resbalar, donde el balón no va a circular, el apoyo, entonces al final, pues bueno. Aún así, el equipo justamente esta mañana está viendo el partido, que a mí me gusta siempre ver los partidos. Y una de las cosas es cuando estás ahí dentro y luego verlo tranquilamente. Y la verdad que el equipo lo intentó hasta el final. Tuvimos ocasiones de gol, también el arbitraje, lo hablo claramente sin ningún problema, creo que no nos ayudó para nada. Tuvimos un par de situaciones muy claras, que nos penalizaron en contra. A veces te dan, a veces te quitan, pero sí que es verdad que analizando el partido del domingo, pues en este caso nos tocó, es como se suele decir, en contra. Y nada, pero sobre todo me quedo con eso, que el equipo lo intentó hasta el final y somos un equipo que es lo bueno, que desde el minuto uno al noventa siempre vamos a pelear, porque esa es la principal seña de identidad que tenemos y eso no lo podemos perder. El objetivo es claro, estar entre los equipos que se salvan, descienden cinco, seguro, cinco de cada subgrupo, luego los dos peores también se irán al hoyo, pero es muy importante ir sumando puntos en la mochila en este momento de la temporada. Ahora, el próximo domingo, cinco de la tarde, recibís al Recreativo Granada, que el otro día le ganaba 3-0 al Intercity, y al final los alicantinos empataron a tres. Sí, es lo que estamos hablando ahora mismo, que el fútbol no te puedes relajar, tienes un partido a favor, con un resultado a favor, y en cualquier momento te lo tienes en contra. Y creo que al final eso es lo que hace hoy en día el fútbol, que está muy igualado, que todos los partidos duran 95 minutos, que hay que pelearlo hasta el final y es así. Nosotros somos conscientes de que dentro de casa tenemos que... El pitín tiene que ser un fortín y seguir así, ¿no? Creo que nuestra idea no entra en mentalidad y ya pelear los tres puntos, como luego iremos el siguiente domingo, el siguiente... Es así, día a día y semana a semana. ¿Y se anima a la afición de San Javier a ir a veros allí al Estadio Pitín o...? Bueno, va gente, va gente. Poco a poco al final va gente. Está claro que no tenemos la masa social que puedan tener otros equipos, pero al final todo un poco depende de los resultados y de que el equipo vaya creciendo y demás. Pero bueno, la gente con que vayan allí, los que vayan a animar y están con su equipo, pues bueno, están disfrutando de, yo creo también, de algo histórico, de ver a su equipo en una categoría, en una segunda ref, con los rivales justamente que tenemos enfrente y ojalá, pues bueno, que siga el club creciendo porque la verdad que es un sitio que se está muy a gusto, yo particularmente estoy muy a gusto y hay que seguir creciendo para adelante. Y al final eso es como una familia, seguir creciendo y seguir jugando también, no solo esta temporada, sino alguna más, Molinero o...? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por el tema de la edad o por el tema del físico, no hay ningún problema, todo lo contrario. Me encuentro súper bien, he tenido la suerte de que las lesiones me han respetado siempre y la verdad que en ese aspecto, pues no tengo ningún problema. Lo que pasa que bueno, que también ya entran otras cosas en juego y ya, pues bueno, soy consciente de que evidentemente no me quedan otros 16 años de fútbol, 17 como llevo, pero bueno, mientras tanto estoy compitiendo día a día, disfrutando muchísimo y también preparándome, pues para cuando llegue ese momento de que tenga que parar, de colgar las botas, como decimos, pues bueno, estar preparado y tengo claro que mi idea es seguir ligado al fútbol y en mi formación un poco ahora, pues está enfocada en ese aspecto, pero mientras tanto, pues Molinero para rato por la banda. Claro que sí, haciendo de las tuyas en el lateral derecho. ¿Qué preferirías? ¿Banquillo, secretaría técnica, dirección deportiva? ¿Qué te gusta más? Ahora mismo no sabría decirte, porque a lo mejor te digo que me gustaría ser entrenador y me ves luego en la dirección deportiva. O de ayudante de Betón o Jorge Méndez, ¿no? O me ves comentando partidos. También. No lo sé, creo que sí que es verdad que me tira un poco más, sinceramente, en el tema de la dirección deportiva y secretaría técnica y ver fútbol, analizar a los jugadores, tema de confeccionar de plantilla, mejorar en el día a día ciertas cosas que se puedan mejorar, un poco pues eso. Pero no sé decirte dónde acabará Molinero el día de mañana. En cualquier caso, en dos temporadas aceptas también ofertas de media pro, ¿no? Yo una vez que acabe mi carrera futbolística, yo estoy abierto a todo. Buen comentarista y buen entrevistado, como ven, con facilidad, con don de palabra y con muchísimo conocimiento futbolístico, nuestro invitado Paco Molinero. Que es un placer tenerte aquí, que sigas en Murcia, que sigas disfrutando del fútbol y que el Mar Menor continúe siendo ese equipo revelación como una piña que es en San Javier en esta segunda ref. Muchas gracias a vosotros.